Oye, me llenaste el otro día, por causa de pavo cristiana, he hecho a parar enfermería, sin yo tener seguro de cama. Y me enjejaron vuelos de colores, y me sacaron la radiografía, y me diagnosticaron mal de amores, al ver mi corazón como la tía. Oye, me trataron de la mano, con la IOX y lo mía, es que la ciencia no funciona, solo tuve tu vida mía. Ay, nega, mira, búscate un caliente, inyectame tu aboto a musulina, y dame vitamina de cariño, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina, me sube la bilirrubina, cuando te miro y no me mira. Ay, pues no te miro y no me miro Y no nos quita la aspirina Con tu suelo conmigo Eres un amor que contamina Ay, me sube la vida Ay, me sube la vida Ay, me sube la vida Cuando te miro y no me miro Ay, cuando te miro y no me miro Y no nos quita la aspirina Con tu suelo conmigo Eres un amor que contamina Ay, me sube la vida Me sube la vida Ay, me sube la vida Cuando te miro y no me miro Ay, me sube la vida Y no nos quita la aspirina Con tu suelo conmigo Eres un amor que contamina Ay, me sube la vida Me sube la vida Yo no me miro y no me miro Ay, me sube la vida 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 Ay, mera, mera, búscate un calete, eh, en mi cabeza me tomo como insulina Me estoy donde tengo el rostro de amarillo, eh, que me ha subido la bilirruina Ay, me sube la bilirruina, ay, me sube la bilirruina Cuando te miro y no me mira, ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, ay, un suero con pedido, eh, en mi cabeza me sube la bilirruina Ay, me sube la bilirruina, ay, me sube la bilirruina Cuando te miro y no me mira, ay, cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina, ay, un suero con pedido, eh, en mi cabeza me sube la bilirruina Ay, me sube la bilirruina ¡Forte la bolsa!